¡Austin, Texas, échate un grito! ¡Suscríbete al canal! ¡Échale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias al amor! ¡Suscríbete al canal! 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 La felicidad de sentir amor, hoy ya sé cantar a mi corazón. La felicidad me la dio tu amor, hoy vuelvo a cantar gracias al amor. Soy troquero y me gusta ser borracho, soy parrandero y me gusta enamorar. Gano dinero para estar con mis amigos y en las cantinas no me gusta parterear. Ahí en el valle toditito me conocen, ahí en Macales voy a gozar del amor. En San Benito también tengo una bebida, en Santa Rosa me encontré una nueva flor. Ahí en el valle toditito me conocen, ahí en Macales voy a gozar del amor. En California también tengo una pochita, que es la que me hace que me duele el corazón. ¡Gracias! 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 ¡Vamos los caballeros! ¡Bracco Jimenez! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Me gusta andar tomando, echarle a la pianola para seguir bailando, andar con las mujeres, ver pesos que se van, por eso es que me dicen borrachos number one. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cantina tras cantina, me gusta andar tomando, echarle a la pianola para seguir zapateando, andar con las mujeres, ver pesos que se van, por eso es que me dicen borrachos number one. Conozco cantineras, les gusta vacilar, me entregan sus caricias, les doy mi corazón, siempre me andan buscando, les gusta vacilar, porque ellas bien lo saben que soy el number one. ¡Suscríbete al canal! Me gusta vacilar, me gusta parrandear, y si no traigo feria, no sé qué de peñar, pues ya no tengo carro, y sigo en la parranda, ahorrando en bicicleta, a ver si así me aguanta. ¡Suscríbete al canal! Me gusta vacilar, me gusta vacilar, me gusta parrandear, y si no traigo feria, no sé qué de peñar. Pues ya no tengo carro, y sigo en la parranda, ahorrando en bicicleta, a ver si así me aguanta. ¡Vamos! 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 Oscar T. Son de Bocos, para todos ustedes, seguro que sí. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 All you ever do is bring me down ¡Suscríbete al canal! All you ever do is bring me down ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo quitarle ciencia de las flores? ¿Cómo impedir que corra el manzorrillo? ¿Cómo negar que te ama el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? Al ver que el cruel destino nos condena, ni bien de que te olvide, tengo miedo. Mi corazón me dice, ya no puedo, no puedo mis anuncias ocultar. ¿Cómo quitarle ciencia de las flores? ¿Cómo impedir que corra el manzorrillo? ¿Cómo impedir que corra el manzorrillo? ¿Cómo negar que te ama el pecho mío? ¿Cómo borrar de mi alma esta pasión? ¿Cómo agarrar de mi alma esta pasión? ¿Qué pasó? ¡Gracias! 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 su vida mía sin tu amor me voy a enloquecer Chela's Heart Oh, Chela's Heart Stop beating Can't you see Yes, you have done You have driven her away Forever Jealous Heart Now I'm the lonely one Sin tu amor Es como mi conciencia Sin tu amor No me deja aburrir Dime qué Es falso, vida mía Sin tu amor Me voy a enloquecer Lieu, t'o No me deja aburrir Thank you Sin tu amor, es como mi conciencia Sin tu amor, no me deja dormir Dime quién es mal tu vida mía Sin tu amor, me voy a enloquecer Sin tu amor, me voy a enloquecer We love y'all Mira, Luisa, por Dios, te lo ruego Piensa bien y después no te amargues Ya mañana ya será muy tarde Si te quieres, después arrepentí Ante noche te vi platicando con un tipo Vestido a la moda Reparada ya tienes tu moda No te queda ni tiempo que perder No te queda ni tiempo que perder Ayer tarde pasé por tu casa Me dijeron que estabas escribiendo Una carta que estabas haciendo que a tu novio te la ibas a mandar Mira, Luisa, por Dios, te lo ruego Piensa bien y después no te amargues Y mañana ya será muy tarde Si te quieres, después arrepentí Flucco Flucco Ayer tarde pasé por tu casa Me dijeron que estabas escribiendo Una carta que estabas haciendo que a tu novio te la ibas a mandar Que a tu novio te la ibas a mandar Que a tu novio te la ibas a mandar Mira, Luisa, por Dios, te lo ruego Mira, Luisa, por Dios, te lo ruego Piensa bien y después no te amargues Ya mañana ya será muy tarde Si te quieres, después arrepentí Ya mañana ya será muy tarde Vamos y caballeros, flacos y menes son Vamos y caballeros, flacos y menes son Vamos y caballeros, flacos y menes son Música Ese coco que quiere Lupe De la palma lo arrancó yo Ese coco que quiere Lupe De la palma lo arrancó yo Que sí, que sí, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo El conejo es cuantamborero Camarada de corazón El conejo es cuantamborero Camarada de corazón Que sí, que sí, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo ¡Viva! ¡Lago! Arrocito pa'l poiso Música El conejo es cuantamborero Camarada de corazón Que sí, que sí, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no Ese coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que no, que no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que sí, que sí, que no, que no. Que sí, que sí, que no, que no. Que sí, que no, que no, que no, que no, que no. Gracias por ver el video. Gracias. 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 amigos. Gracias. 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 Gracias.